Música Hace dos años tuve un alumno que tenía poco cabello, bueno en realidad tenía casi nada de cabello y yo también posiblemente en el futuro y él me dijo de que quería importar productos para el cabello, peluquines y otras cosas más que había de China entonces él justamente vino al curso por el tema de importación y yo le dije mira tu público está muy diversificado los calvitos estamos por todos lados pero él me dijo yo tengo la opción por un familiar de conseguir un puesto en el Loba de Liguereta un puesto ahí para poner mis productos yo le dije bueno si quieres poner una tienda física está bien pero de todas maneras te comento que hay un tema de diversificación pero lo puso y le fue bien al inicio es más inclusive me llamó diciéndome a Edwin por si acaso mira me está yendo bien, te equivocaste y yo bueno que chévere que me haya equivocado pero a los seis meses me volvió a llamar porque estaba preocupado porque la gente se había bajado ¿qué había pasado? así es así es abasteció el mercado y ahí se acabó la historia lo que no se dio cuenta era que dos temas primero los productos que tú vendes son recurrentes o sea si te venden una peluca por ejemplo dura seis meses o dura un año o dura cinco años pero de repente si vendía otros complementos no sé algunas no sé un fijador un resorte lo que fuera de repente hacía que la gente podría renovar los productos o de repente tenemos modelos uno que se voltea doble cara rubio negro entonces no le ofreció el cliente nuevas alternativas y otra vez el mercado se saturó entonces en este caso ¿qué se hace? se trabaja justamente en lo que se llama CRM ya lo trabajaremos en la asesoría y también en otras clases que justamente es trabajar con el cliente a través de boletines a través de de correos a través de llamadas para ofrecerle nuevos productos para recordarle que ya se le venció su producto su servicio y mantener esa relación canales como Facebook también son importantes para este tipo de de relación para que te sigan comprando de nada sirve que la gente te compre el inicio y después ya no lo sigan haciendo bien ok entonces vamos cuatro ¿no es cierto? ¿cuántos eran? ¿cuántos eran? eran nueve nueve pasos vamos a acelerar un poquito para poder trabajar con otros ejercicios el cinco es aquí justamente lo borré fuentes de ingreso que en realidad debería de ser modalidades de ingreso modalidades de cobro ¿de qué forma tú vas a monetizar tu negocio? si tengo ¿qué significa eso? si voy a vender el contado voy a dar crédito voy a vender con tarjeta de crédito voy a vender en efectivo voy a una membresía anual voy a pagar en cuotas ¿cómo va a ser la forma que tú vas a cobrar a tus clientes? y no necesariamente tiene que ser la forma tradicional de pago contra entrega ¿correcto? ¿qué pasa por ejemplo en los negocios de consultoría? los clientes corporativos pagan a los 30 60 días es normal y en ese caso tengo que tener un presupuesto otra vez para vivir esos meses sin los pagos y de repente en ese caso debería trabajar con un tema de factoring o facturas negociables para poder vender mis facturas a bancos y de esa manera tener liquidez es una idea ¿qué pasa por ejemplo con Rocío y las frutas deshidratadas? de repente Rocío tiene una producción digamos de 5 mil bolsitas que las quiere distribuir cada mes y de repente WOM todavía bueno todavía no se puede en WOM lo quiere poner en otras tiendas y las tiendas no están interesadas en el inicio ¿qué podría trabajar? muchos de nosotros cuando lanzamos un producto tenemos que empezar con un esquema de consignación ¿saben cómo funciona eso? consignación dejan la mercadería si se vende perfecto si no se vende se devuelve la mercadería ¿es lo óptimo? no es lo óptimo pero es lo que el mercado nos acepta tenemos que trabajar entonces la hipótesis que tenemos que trabajar acá es cuál va a ser la forma de cobro o de pagos que los clientes nos van a aceptar o van a querer ya más adelante cuando lea el tema de importación y los que vendemos por internet tenemos cuenta de que en el Perú la gente todavía utiliza mucho la tarjeta de crédito sino más que nada utiliza pago con de entrega así que tenemos que poner varias alternativas de ingresos ¿correcto? bien esta parte de aquí básicamente es la parte del cliente la parte del mercado la parte de aquí la que todavía no hemos trabajado es la parte de la empresa la parte de la producción la parte de los costos y lo que te dice este autor es que recursos van a ser los más importantes los recursos claves que están acá ¿qué cosas se definen como recursos claves? los activos de tu empresa los colaboradores de tu empresa el know-how de tu empresa lo que tiene tu empresa internamente pero que es clave para el negocio ¿qué será lo más importante en una empresa de software? el equipo de ingenieros que están ahí si tienen maestría experiencias especializaciones sin ese equipo no me puedo presentar a empresas grandes sin ese equipo no puedo solucionar problemas de mis clientes ¿cuáles serán los factores claves en el negocio de Rocío? ¿cuáles serán los recursos claves? ¿tú los mandas a producir? ¿tú los produces? Tengo a un ingeniero ¿no? o sea es tipo como es un consumo humano que está recibido basado sobre lo que indica el ingeniero ¿no? ya digamos que hay toda una metodología establecida esa es para ti la parte más importante correcto a ver a ver alguien más que quiere participar ahorita vamos por ese lado ¿quién de la clase quiere participar por acá? ¿quién se anima? ¿dedocracia? a ver ¿alguien por ahí? todos no me miran por acá claro pero si es que si es que el negocio es un negocio de servicios por ejemplo claro así es pero para algunos es más importante que para otros por ejemplo un exportador o un importador usualmente una o dos personas compra y vende en cambio una empresa de consultoría si requiere de repente una organización un diagrama de procesos de planos entonces aquí el tema es no hacer una lista de todos los recursos ¿cuáles son los recursos claves? los más importantes los que si sin eso fallo el negocio no funciona los que son sensibles para mi negocio la contabilidad puede ser la contabilidad en algunos casos no sí pero habrá un recurso clave que si no lo tengo financiamiento por ejemplo dinero entonces no funciona y junto con recursos claves ¿cuáles son las actividades claves? por ejemplo en el negocio de delivery que les comenté en actividades clave está justamente la persona que hace los menús la persona que hace los planes de nutricionales la logística de la distribución si no manejamos una buena distribución el negocio no funciona yo tengo un alumno les voy a poner digamos a poner varios casos reales tengo un alumno que justamente tiene un negocio no 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 no